Hola amigas, bienvenidos al clan de la alegría DIY, espero que estéis muy bien y que tengáis un verano estupendo y hoy os traigo como he reparado un viejo capazo que mi gata me lo destrozó, ya lo tenía yo arreglado pero como lo dejé ahí los gatos pues ellos no entienden de estas cosas y lo rompió todo entonces parece que no tenía arreglo pero decidí arreglarlo como veis la parte de abajo pues la había hecho yo ya en el arreglo anterior tenía hecho eso de ganchillo y antes era de rayas azules y blancas y ahora pues decidí dejar la parte de abajo que estaba toda, era lo que ha sobrevivido a la gata y le he hecho pues unas vueltas de puntos altos utilizando la que ya estaba si os interesa saber como se hace una base de ganchillo así para un bolso pues me lo decís y lo haré aunque ya sabéis que en internet está todo pues ya tengo aquí como veis la primera vuelta de puntos altos y simplemente seguí haciendo vueltas y vueltas de puntos altos hasta que me pareció que estaba bien lo dejé lo dejaré pues como un poco menos de la mitad del bolso de ganchillo y aquí ya veis pues que ya lo tengo hecho hice unas cuantas pasadas de puntos altos y luego hice una de rejilla que la de rejilla ya veis que es muy fácil que simplemente es ir un punto alto, una cadena y un punto alto y ya así se hace la rejilla que son puntos de ganchillo básicos ahora tocaba coserlo al bolso y decidí coserlo y de paso le fui poniendo unos pequeños avalorios en color naranja pues para que tuviera un poquito más de alegría y vistosidad un adornito así lo veis como me quedo después de rematar todos los hilos y asegurar bien el ganchillo a la cesta en la parte de arriba que era lo más deteriorado también le cosí bastante sujetándolo pues para que no se desarme y dentro también le puse un refuerzo luego decidí forrarlo por la parte de dentro con una tela blanca es una tela reutilizada de una vieja sábana porque quería que se quedara de una manera así como rústica que creo que le va muy bien a este tipo de capazos de paja la corte al tamaño deseado y la aseguré bien en el borde de la cesta pues a unos 4 centímetros que sobresaliera ahí dentro tengo un cartón que es un cartón forrado que sobrevivió al bolso anterior que la gata pues eso no lo estropeó eso lo dejó y he utilizado el mismo y ahora pues voy a adornar la parte de fuera del capazo esa parte que sobresale del forro y aquí tenía yo unos avaloyos de madera que creo que eran en su momento de un viejo collar pues los voy a utilizar ahora porque el bolso pues lo estoy arreglando en ese estilo natural bojo también hice con el mismo hilo del ganchillo un cordón casero que como sabéis es muy simple simplemente retorcer varios hilos y darlos la vuelta y así ya se queda retorcido y ya tendremos nuestro cordón esto sirve pues para muchas cosas una vez que tenía el cordón pues lo até a la parte de arriba dejando dos cuerdecitas a las que luego haré de ahí pues un fleco después con los avalorios pues lo estoy poniendo de una manera ordenada y los cosí al lado del cordón por debajo del cordón en el bolso los iba a pegar pero los cosí porque quedan más fuertes después estas dos asas que tenía también de otra vieja cesta pues las voy a utilizar porque queda muy bien y esto que es la cremallera pues era también del antiguo bolso y ahora pues la estoy reutilizando porque ya sabéis que si vas con un capazo tan abierto por la calle pues los amigos de lo ajeno lo tienen muy fácil así que la cremallera es imprescindible para que tus cosas vayan ahí dentro del bolso bien protegidas y como veis es muy fácil de hacer dos trozos de tela y la cremallera en el centro luego pues cosí la cremallera en los bordes del bolso por la parte de dentro lo he hecho a dos dedos de distancia y hice ese fleco donde le fui poniendo avalorios en este estilo que tanto nos gusta natural bohochit como veis en la parte de arriba pues también le puse una puntillita que tenía yo por ahí y le coloqué también más avalorios del bolso en otros colores para darle un poco de vivacidad ya que el cierre pues tiene esos colores verdecitos y esa tira de avalorios pues creo que le pegaba bastante y así es como reparé mi viejo capazo de un capazo que no servía para nada simplemente para tirarlo y con un poquito pues de imaginación y un ratito de nuestro tiempo pues podemos hacerlo y se quedará muy bien esa es la parte de detrás que para que no se enganche a la ropa pues no le puse demasiados avalorios la parte de abajo se quedó muy fuerte y muy bonita y la parte de arriba pues con el fleco y los avalorios arreglé mi bolso en el estilo bohochit que queda muy bien y nada amigas esto era todo por hoy espero que os haya gustado y ya solo me queda deciros salud y suerte y no olvidaros de ser felices hasta pronto amigas todos los hechos el fleco y así como un par de abajo y ya está me quedo y así como un par de abajo y así como un par de abajo y así como un par de abajo